Miren, son de ustedes. Miren qué bonitos. No tienen nada burra. Pero ven que vengamos a visitar a su abuelito. Yo nunca he venido a visitar a su abuelito, pues no lo conocí. Pero es aquí en el mismo panteón donde estábamos. Buenos días, chabelita. Buenas tardes. ¿Ya estás lista para la escuela? Sí. Hoy anda de cabello suelto. A veces no le da mucho calor, pero quiere ir de cabello suelto a la escuela. Eso nomás se lo cepillé. Y como ella no lo tiene muy afro, que digamos, le puse unos pasadores aquí y un moñito. Si se está caliente, puedo tomar un scrunchie en esta vez que mi hair va a ir a la escuela. ¿Dónde está el scrunchie? En tu maquillaje. ¿Qué quieres comer? ¿Está en la nota? No, en la nota no dice nada. Ya le hice su lunch, ya le puse su botella de agua allá en la mochila. Y ya casi está lista, ya nomás que se ha hecho un desayuno. ¿Quieres una banana? Bueno, I had to go to breakfast for yesterday. Oh, sí? Oh, that's good. Oh, they gave you cinnamon. Cinnamon bowl? Cinnamon sticks? No, they gave you cereal. It was good cereal. And I had chocolate bowl when they had regular milk. Oh. Ay, chicos, vamos despertando. Ya casi son las 7.20 de la mañana. Tengo que llevar a estas niñas a la escuela. Ando adolorida de... Y del masaje de Mónica ayer, sí me hizo profundo. Y ando bastante adolorida. Más de este lado, del lado derecho. Pero sí, chicos. Hoy es viernes. Y pues hay que continuar con el último día de semana. Ya mañana comienza el fin de semana. Bueno, pudiéramos decir que hoy también ya comienza el fin de semana. Pero bueno, ahorita llevo las niñas a la escuela, me regreso, hago un poquito de limpieza porque hoy no vine a Doña Oli. Tengo varios platillos ahí que lavar y organizar. Y también quiero acomodar las cosas que compré en Sea Gallery y en Homewoods y Michaels en la casa. Y bueno, pues ahora sí, chicos, sin más que decir, continuemos con el día. No olviden suscribirse, dejar su like, su comentario, compartir. Ya saben, súper, súper importante eso. Súper importante. Y nos vemos en un ratito, chicos. Chicos, llegué de llevar las niñas a la escuela. Como no me bajé, ando todavía en la pijama, pero... Me iba a acostar un ratito, chicos, y dije no. Bueno, dije no, Jacqueline, ponte a lavar trastes, ponte a limpiar para que te empieces a activar y luego más tarde hagas ejercicio. Pensaba no hacer, chicos, porque ando como bastante molida del masaje de ayer, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vean, más tarde les muestro las cositas que compré en las tiendas, pero les quería mostrar ahorita estos platitos, chicos, súper chulos. Quería para la Penny, chicos, de ese tamaño y no había. Perdón, quería como estos para Penny en un tamaño más grande, pero no había. Entonces solamente compré estos dos para Lulu y Princess para ponérselos en la lavandería. Y vean qué chulos, chicos. Vean. Son como de tipo acrílico. Si se caen y se pegan fuerte, yo creo que sí se pueden romper porque son como de un tipo plástico acrílico. Y son rositas y tienen unos huesitos aquí, vean. La parte de abajo tiene como este tipo de como ublecito para que no se resbalen en el piso. Y me costaron $6.99, chicos. Compré dos. Uno para el agua, obviamente, y otro para su comidita. Tenían en colores azules, verdes y grises. Y bueno, yo me traje los rositos porque, pues, la Lulu y la Princess. Ahorita los voy a lavar y les voy a poner ahí su comidita. Miren, son de ustedes. Miren qué bonitos. ¿Eh? No tiene nada, burra. A ti no te compré, hija. A ti no te compré porque no había de tu tamaño. Tú estás muy grandota. Y no había de tu tamaño. Otro día te compro, ¿ok? Otro día te toca a ti. Ahora les tocó a las chiquitas y otro día te toca a ti, ¿ok? ¿Ok, moza? ¿Ok, moza? Ok, chicos. Pues ya. Vean. Lave mis trastes. Recogí mi cocina. Me tomé mi proteína. Ahorita voy a hacer ejercicio. Pero voy a ir por una liga. Me hice mi cabello. Mientras me tomaba la proteína. Necesito una liga, chicos. Porque en el garage hace bastante calor. Bastante calor. Y este... Me pongo a sudar. Que el cabello me aguante varios días. Oigan, niñas. Ustedes quédense afuerita un ratito. ¿Oyeron? Porque se hacen pis pis y pos pos. Y no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ya, como les digo. Lave mis trastes. Aquí está escurriendo todo esto. Ya la veo los platitos de las perritas también. Que son súper chulos, ¿verdad? Súper, súper chulos. Ok, mis amores. Vamos a ponernos a hacer ejercicio. También aquí, vean. Ya le puse mi... La creatina. A mi agüita. Para tomármela mientras hago ejercicio. Y a darle. Es viernes. Me quiero alistar. Quiero... ¡Ay, güey! ¡Ay! Casi se me mojaba el teléfono, chicos. Quiero ver si les hago un live. Pero bueno, ya veremos. Por lo pronto vamos a hacer exercise. Vean, chicos. Estoy sacándoles aquí... Las cositas que compré. Estas florecitas las compré en Michael's. Ok. Estas y también estas que están acá. No sé, mami, búscalo. Estas que están aquí también las compré en Michael's. Y me gustaron bastante. No les he quitado el precio. Más bien, no les quito el precio a estas flores, chicos. Porque luego si ustedes me preguntan... No recuerdo dónde las compré o el precio. Pero pues... Como les digo, este... No se nota mucho. Si se lo enrollo ahí... Escondidillo no se ve. Pero bueno. Estas las compré también en Michael's. Y las puse en este... Tazoncito que ven aquí. Esta base. Que está súper chula. Esta la compré en Hobby Lobby. Se me hizo súper linda. Tengo otra similar. Pero en diferente tamaño en la entrada. Y siento que esto ya le da un toque más como... Otoñal a esta parte. Están haciendo chips con chile, con tajina. Pero bueno. Esta la voy a poner acá, chicos. La tenía aquí. No sé si recuerdan. Vean aquí. Pero tenía unas flores blancas. Y bueno. Ahí ya siento que se ve más lindo. Así. Esta hoja la puse ahí. Pero honestamente... No sé ni por qué la dejé ahí. Es que tenía esto así. Miren. No, bueno. De momento lo voy a dejar así porque... No sé dónde poner esta. Pero bueno. El florerito me gusta. Se ve padre. Está chulo. Bonito. Ahí está. Y bueno. Compré estos cojines. Que son como en un tono cafecito. Se los muestro de este lado de la luz. Porque no se ve muy bien. Del otro lado. Vean. Esto los compré en Home Goods. Me costaron 17 dólares cada uno. Y me gustan. Ok. Se me hacen lindos. Los que tenía aquí antes eran rositas. Y bueno. Esto es como les digo. Son como en un tono bronce. Cafecito. Súper, súper chulo. Me gustó muchísimo. Y bueno. Pues aquí acomodando las cositas que compré. No fueron muchas. Este. Me compré otra vela. Esta me gustó chicos. Porque vean. Tiene como que el diseño muy otoño. Me gustó muchísimo. Voy a ver ahorita dónde la pongo. Delicios. Y bueno. Por acá compré. Vean. Toallitas para las perritas. Para Lulu y Princess. Para cuando las bañe. Vean. Tengan sus toallas. A Penny no. Porque pues a Penny la bañan. Pero bueno. Aquí les compré a ellas. Y me compré este set. A ver. Quita la bolsa mami. De toallas. Que voy a estar poniendo en el baño. Súper suavecitas. Son de la marca. Esto lo compré en HomeGoods. Mind on Design. Y me costó 20 dólares. Están súper súper suavecitas. Y las voy a estar colocando. En el baño. Y también chicos. Por acá. Vean. Encontré esta hojita. Que no sé dónde la voy a poner. Igual ahorita la voy a guardar. No creo que la ponga. Ahorita. De momento no. Pero me gustó. Y compré. Estas servilletas. De cocina. Pues para que se vea más. Otoñal. La cosa. No. Me gustó mucho esta. Este diseño. De la calabacita. Pero el material. Es distinto chicos. Este es como una. Tipo. Servilleta. Más como. Fresca. Por decirlo así. Como que no absorbe mucho. Y esta de aquí. Vean. Si es como más absorbente. Ok. Se me hacen más. Ricas. Estas. O sea. Más como para secar platos. Secarte las manos. Super a gusto. Y estas son como más para decorar. Pero. Solamente traían una. De las cuatro. Lo que trae. Con decoración. Una. Dos. Estas así simple. Vean dos. Tres. Y cuatro. La compré más que nada. Por esta. Que me gustó muchísimo. Pero estas de acá. Se me hicieron como muy sencillonas. Y bueno. También compré estas. Que están acá. Otros cojines que compré. Estos los compré en Sea Gallery chicos. Vean. Estos. Que no sé si los voy a poner en mi cuarto ahorita. No sé porque tengo unos rosaditos allá. O. Puede que los quite chicos. Puede que quite. Estos grises. O bueno. A lo mejor no el gris. No. Porque el gris hace. Conjunto. Con las sillas. Entonces. Voy a otra vez a dejar el gris ahí. Vean. Y. Colocarle aquí. Este cafecito lindo. Vean que bonito se ve. Está cute ¿no? Puede que los ponga así. ¿Cómo los pongo? Yo creo que. Voy a ver. Y esto los guardaría. Pero pues ahí la llevo chicos. Ahí la llevo. Medio que decorando. Cambiándole un poquito nada más. No mucho. Porque la verdad que no compré tanta decoración. Este. Por estas fechas de otoño. No lo compré. Y ahorita le voy a estar quitando las etiquetas a esto. Ya se las quité. Ah ya se las quité. A estos chiquititos. Bonitos. Están bien padres. Pero bueno chicos. Déjenme terminar de organizar eso. Para meterme a bañar. Quiero enjuagarme el cuerpo. Porque estuve haciendo ejercicio. Y pues. Ya saben. Uno se pone a. Sudar. La gota gorda. Vean. Me gusta. Se ve padre. Miren chicos. Curiosidades de la vida. Pero. Se soltó la lluvia. Miren. No sabía que iba a llover hoy. Miren. Se soltó. No salgas. Porque luego te mojas. Y te mojas las patas. Y mojas la casa y todo. Pero está lloviendo chicos. Miren. Quién sabe cuánto irá a durar la. La lluvia. Ey. Métete Oriente. Métete. Te estoy diciendo que no niña. Miren. Sí se puso. Se puso a llover. Penny. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Eh? ¿Cómo es posible? No. Ahorita no. Porque se mojan. ¿Ya viene tu papá? Entonces una hora. Entonces dale de comer a tu hija. Morenita. Que tiene hambre. ¿Ok? Antes de que te vayas. Por favor. Basura. Ay. El chicle también. Porque ya me enfado. Ay. No le tiene. ¿Qué dijo grandma? Grandma said when it rains the clouds. ¿Qué, qué? Grandma said when it rains the clouds are raining the pee. No. Mira. Guárdame esto allá en mi cuarto. Ándale. Por favor. Sé tan amable de guardarme eso. Hay que guardar los trazos más al rato, chicos. Que ya la ve. Ay. Ay. No he terminado aquí de hacer unas cosas, chicos. Dejen terminar. Que ando con mi iPad aquí a un lado. Porque así veo la serie que estoy viendo mientras trabajo. ¿Cómo ven? La viciosa. La viciosa de Jacqueline. Chicos. Ya nos vamos. Vamos a llevar a Ori con mis suegros. Para poder ir al velorio. Este. Pues yo voy así, chicos. Me voy a poner unos jeans. Pero me encontré este. Este. Rumper le llaman, ¿verdad? De la boutique de mi amiga Shenka. Aquí les dejo el Instagram. Para que. Chequen las cositas que ya tiene. Este ya tiene tiempecito. No me lo había puesto. Porque me quedaba un poco grande. Y ahora ya me queda un poquito mejor. Y bueno. Es lo que. Ya. Chequen las cositas. ¿Qué pasa? No. Tengo como que dolor de cabeza, chicos. Estaba despeinada. ¿Dónde quedó el moño, niña? En mi casa. Ay. Ya el papá de Abby vino por ella. Penny. Cuidas la casa, ¿ok? Si viene un viejo, le muerde la nalga. Correle. Pues sube el carro, Rory. Y bueno, chicos. Vean. Aquí está la otra bolsita que me había comprado. Esta. La YSL. Se ve bonita. Y pues ahí vamos, chicos. Después creo que Rubén quiere ir a cenar. Eh. Ya nos vamos. A ver qué me pongo mañana, chicos. Porque. No sé. Si no. Yo creo que repetiré el mismo outfit. No sé, chicos. Pero bueno. Let's go. Let's go. Let's go. Chicos, llegamos a casa de mis suegros. Vamos a dejar a Rory. Ay. Yo no me trajo una chamarra. Ahorita voy a ver si mi suegra me presta un suetercito. Es que allá en mi casa, chicos, estaba haciendo mucho calor. Y aquí está haciendo frío. No entiendo qué está pasando. Pero bueno. Déjenme abajo porque Rory ya está abajo. Y bueno. Ahorita los veo. En un ratito. A ver si me presta un sueter mi suegra. Está haciendo frío. Chicos. Ya salimos de donde andábamos. Del velorio. Pues ya saben lo que se hace en un velorio, ¿no? Ahí nos quedamos hasta. Pues ya era casi el final. Se rezó el rosario. Hablaron los hijos y ya nietos y demás, ¿no? Y pues ya ahorita terminamos de hacer eso, pues. Y nos venimos a cenar ya. Son las... Son las... ¿Qué hora es? Les cuento. Son las nueve de la noche. Ay. Y vamos a Javier's. Vamos a Javier's. No Palm Springs, pero pues Javier's. Sí. No Palm Springs. No, pero no, pero no, estuvo bien, así estuvo perfecto, que no fuimos, porque si no, era lo correcto y lo debido y así tenía que ser. Y estamos contentos de que vamos a ir a Javier's. Oh, y cabo en tres semanas. ¿Tres semanas ya? So fast. Oh my God, ¿ya tan pronto en los cabos? Oh my God, no estoy lista. No estoy lista para darme otra quemadita. Quemarme más, porque sí. Sí me quemo súper rápido, chicos, súper rápido. Pero bueno, le pedí un suéter a mi suegra, chicos. Ahí lo trae cargando Rubén, ven. Porque está como fresquecita la noche. Dependiendo de dónde nos sienten en Javier's, puede que se sienta el frillito o no. Pero lo que pasa es que les digo que salí de mi casa, chicos. Y estaba haciendo mucho calor, como sofocante. Y luego porque llovió, ya ven que llovió. Entonces estaba como sofocado. Y dije, no, va a hacer mucho calor. Pero cuando llegué a la colonia o lugar donde vive mi suegra, sentí como que la brisita me dio frío. Y le dije que si me prestamos el suétercito mañana, se lo entrego mañana. Pero bueno, chicos, aquí vamos. Ya ando caminada como pollo espinado, chicos. Porque cuando llegamos ahí al velorio, estaba bien lleno de gente. Y ya no había sillas. Y pues me la pasé ahí parada. Pero pues con tacón, imagínense, si se cansa uno. Entonces ahorita ya vengo con las patas adoloridas, chicos. Con las patas adoloridas. Pero bueno, chicos, ahorita los vemos de nuevo. Ya saben, lo mismo de siempre en Javier's. Lo mismo, el ceviche y la carne camarona. A ver si hoy me pido un queso fundido porque lo quiero probar. Vean, chicos, esta deliciosa margarita. Una margarita con tacín. Estamos esperando a Luis y a su novia. Y ya se van a tardar un ratito más. Pero bueno, Luis no se cansa ahí bien en camino. Y bueno, por acá tenemos, vean, el ceviche, bien rico se ven. El ceviche de camarón con cebiche. Y nos vamos a comer esto mientras esperamos a que llegue Luis y su novia. Este, pero bueno, ya saben que siempre pedimos un ceviche. Antes lo pedíamos de puro camarón, ahora lo pedimos con pulpo y camarón. Y se ven de un cebiche. Así que bueno, chicos, si están comiendo, buen provecho. Ruben, cheers for your birthday, ma'am. Cheers. Salud. Salud. Ya cenamos, ya nos vamos. Ay, Ruben, ¿estás va a ser un joven? Muchas gracias. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Es, ¿qué es eso? Un plástico. ¿Qué es eso? Un plástico. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Un plástico. ¿Será para los que manejan el carro? I don't know. ¿Por qué hay un plástico right here? I'm going to ask Ruben. What is this Ruben? No, no, we put it. I put it, we put it in every car. Anyway. For what? A dealership too. But what's the reason for? Huh? What's the reason for it? I don't know what customers like it. ¿Customers like it? I don't know. We do it on every single car. Dice Rubén que lo hacen con su trabajo Chicos ya comimos, cenamos Yo hoy no pedí carne Hoy no pedí carne porque Pedimos el ceviche que les mostré Y después mientras esperábamos Que llegara Luis Pedimos el queso fundido Yo ya estaba algo llena Eso me pedí nada más camarones Al mojo de ajo chicos porque Dije carne y camarones no me lo voy a poder comer Es muchísimo, muchísimo Este, me anda del baño Y acabo de ir Saben que cuando uno toma chicos Y quiere uno ir al baño Y empieza Y vas al baño Le llaman romper el sello Y cuando rompes el sello Por primera vez Ya valió madre todo Ya valió madre todo chicos Porque Este, porque si En cuanto vas una vez al baño Luego tienes que ir Mil veces Mil veces Ay Ahorita me estoy quitando los zapatos chicos Porque Ya no los aguanto No me aprietan Vean, son zapatos súper Comodos La verdad son cómodos Pero como estuve parada en el velorio Me cansaron Yo me los quité Pero me ando al baño chicos Me ando al baño Ruben, I gotta go to the restroom Vamos home Dice Ruben We're almost home We're not almost home Apenas estamos saliendo del Javier's Bueno chicos Ahorita los veo cuando lleguemos a la casa No hay mucha luz aquí En el carro Y Tenemos que llegar a casa Descansar Porque mañana hay que madrugar Para poder ir al entierro Y Después Tenemos que ir por Ori A la casa de mis suegros Porque hay una fiesta Fíjense que hay una fiesta De un familiar De Por parte de Ruben Que Cumple Creo que 25 años de casados Pero no niños La fiesta es no niños Entonces Ori no puede ir Anyway Se ve borroso Los veo en un segundito chicos Chicos Ya es hora de dormir Ay Estoy súper cansada Mañana hay que madrugar Para ir al Entierro Y me quiero dormir tempranito Es la una de la mañana Ay Es la una de la mañana No Ok chicos Me despido ya Porque tengo que dormir Mañana tengo que levantarme temprano Les mando un besote Los quiero muchísimo Ya saben que si Dios quiere Díganles chicas Nos vemos en el vlog de mañana Nos vemos en el vlog de mañana En el vlog de mañana chicos Chao Buenos días chicos Good morning girls Ay Te acabo de saludar Te acabo de ver Ya te saludé muchas veces Del día de hoy Oigan Este Ay ese ventilador Ya está jodido Vean Se escucha un Tic 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 Ya nos vamos chicos Al Al Poner alto Este Encontré este vestidito chicos Que tenía ahí de tiempo atrás Como va a estar caliente Vean Me puse esto Me puse esto con esos zapatos Steve Maren Que son como cómodos Porque Si uno tiene que andar caminando Pero me traigo mis chanclas Por si me canso Pues me las cambio Y Si chicos Me puse este cosito Vean Que no sé ni de dónde es Creo que es de De Windsor Hot Miami La verdad ni sé Pero es como un saquito así Y es de florecitos De florecitos De florecitas Y está larguito Vean Y es lo que me voy a poner Y así nos vamos a ir Y hace un rato me da calor Y me animo Pues me quito El Saquito Pero Anyway Ya nos vamos chicos Ando más o menos maquillado Ok Chicos Pasamos a este lugar Que se llama Chris's Donuts and Bagels Porque venía saliendo de la casa Y le digo a Rubén Tengo hambre Porque pues no hemos desayunado Chicos Y tenía una avenita ahí Que ya había hecho de ayer De la que pongo en el refrigerador Para que se Este por la noche Pero solo tenía una Y dijimos Que me traiga yo una Y a Rubén no le de nada Me dijo Rubén No vamos a pasar ahí a los bagels Bye Y se pasemos a los bagels Y Nos lo vamos caminando en el camino Y le dije ok Si porque pues Si ya vamos a llegar ahí con hambre Chicos Imagínense Para aguantar y todo Que la panza le esté gruñendo a uno Aquí no lo caminamos de camino Chicos Ando cansada Tengo sueño La verdad Ayer llegamos a la casa Como hasta la Si les dije Como a la una de la mañana O sea Ya tarde chicos Como a la una de la mañana Y este Y me acosté rapidísimo Tenía sueño Ya Me morí ahí Literal Ya había en la mañana Pues si Tuve que Levantarme tempranito Darme un regaderazo Gracias a Dios Mi cabello todavía está bien Este Se me cayeron un poco Los chinos Pero Aguanta Todavía aguanta Vean aquí se puede ver Como medio café El cabello Extraño Extraño Necesito café chicos I need coffee In my life Necesito café Para despertar Es que Ayer no tomé café Hoy no he tomado café Y el café chicos La verdad que Si ayuda Como que A avisparse uno Así Hortando como que Medio Todavía me hace falta el café Pero ella con el juguito Naranja Y la comidita Ya como que Agarra una energías Ahí viene Rubén Vean Ahí viene Rubén Con los bagels Thank you Did you get water too Yeah Se nos hace falta agua Para hidratarnos chicos Poner el agua acá Por ahora Es que me pedí un jugo de naranja Uy está grande Chicos Vamos saliendo de la iglesia Rumbo al Lugar de descanso Cementerio Ay no me gusta esa palabra Me gusta más lugar de descanso Perdón Lugar de descanso Este son las Once de la mañana Eh me gustó mucho Como dio el padre de la misa Es un padre Aquí está What city area Costa Mesa Costa Mesa Se llama La iglesia Saint Joseph Baptized Saint Joseph Baptist Ay Este Una iglesia católica Y el padre Me gustó que daba la misa En inglés y en español De las dos maneras Super Muy bonita la misa Tuvieron un trío Como de mariachi Cantando las canciones Que son parte de la De la misa Y muy bonito Muy emocional Todo eso chicos Muy emocional Porque pues Como quieran o no Siempre la pérdida de un ser querido En este caso Para la familia De Del amigo Rubén Pues es un dolor Muy grande chicos Y ellos ya Bueno han perdido A su A la mamá Y ahora pues El papá Verdad Este Si chicos Aunque uno no sea Alguien Bueno en este caso Muy cercano A la familia Yo O sea yo nada más Conozco pues A su amigo Porque pues es su amigo Pero no No fui cercana Como al Obviamente al Al papá del muchacho Ni mucho menos Si lo llegué a conocer Pero pues duele ver Como sus hijos Y sus nietos Y pues Les duele No sufrir Y es triste Pero eso pues Pero bueno Ya vamos para allá chicos Y Nos vemos en un ratito Chicos Bueno ya llegamos Estamos esperando A que pase la caravana Llegamos primero Pero vamos a esperar A que pasen Porque no sabemos Exactamente Donde es el lugar Dice Rubén Que tal vez Donde fue Me imagino Que donde enterraron A la mamá Yo me imagino Pero ahí vienen Las personas Ahorita pasaron Otros chicos Que Otra caravana Y traían carros Así como Antiguos Súper Súper bonitos Así Como que eran Un club de carros Antiguos Y Viene la caravana Obviamente Primero Y luego Todos los carritos Iban así Oh my god Ay Se me quedó Torada Dice Rubén Que vengamos A visitar a su abuelito Yo nunca he venido A visitar a su abuelito Pues no No lo conocí Pero es aquí En el mismo Panteón Donde estábamos Ah Aquí El que tiene la cerveza Rubén Su abuelito ¿Tienes un buen tiempo Con el rapa? Sí ¿Tienes un buen memories Para el hogar? Oh Es el que tenía 13 años Cuando su abuelito falleció John R. Moreno Beloved father and grandfather Oh Soy ya En el 89 Murió Miren Probablemente uno de mis uncles Viene aquí Porque recuerda Es mi Ancola 50th Aniversario Oh ¿So dejaron la botella ahí? Porque eso es Ken No Alguien Viene aquí Viene aquí O a lo mejor Un familiar vino A tomarse una cerveza Con el Con el abuelito ¿Es él ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? Sí Oh ya Oh ya Me confundí El papá y la mamá ¿No? ¿Ese es el abuelito? Sí, sí No sé por qué pregunté No sé qué estoy pensando Pero bueno Si este Si su abuelita Obviamente todavía está viva Pero de parte del papá No Ajá Yo no lo conocí Al señor No conocí a tu abuelita Tienes un granote Rubén ¿Tienes un granote? ¿Tienes un granote? Y tú eres 13 Rubén Bueno chicos Ya nos vamos Ya me puse chanclas Oigan porque ya Miren como traigo los pies Miren una raya ahí Del tacón Ay no Ya me puse chanclas Dijo Rubén Que quería venir A visitar a su abuelita So bueno Lo visitamos You should have taken a picture So you sent it to your mom Of you In Next to it I'll take a picture De tomo Your mom's gonna think You're the one Drinking the beer A ver Ok chicos Ya nos vamos Ahora sí ya Nos vamos chicos Ahorita les cuento algo Les cuento chicos Que Un dato curioso Del Entierro Este Ya ven como En ocasiones Cuando hay entierro Siempre pasan cosas Como curiositas ¿No? Que O sea Curiositas Como a la vez Como Bonitas Estábamos aquí Y ya ven Pues en ocasiones Sueltan Palomas En un cierto momento ¿No? Y aventaron Unas palomas Y luego Soltaron Otras de unas Pues las jaulas Pero una paloma Chicos No voló Una paloma Se quedó ahí Chicos Hasta el final O sea De hecho Nosotros nos venimos Porque ya estaban Este ¿Cómo se dice? Ya estaban Pues poniendo la tierra Y yo le dije a Ruben Que Pues sentía que eso es algo Un poco más Privado ¿Verdad? De la familia Y que hay que darles Su espacio Pues son momentos Muy duros para ellos Y pues ya cuando se estaban Poniendo la tierra Nosotros Nos venimos Pero That dove ¿Verdad Ruben? All the dove The dove Se quedó una No voló chicos Y esa que había niños Corriendo por todo Pues no corriendo pues Pero había niños chiquitos Que estaban de allá para acá Y de allá para acá Y Ni quien asustara La palomita chicos No se fue Y después voló Yo dije a lo mejor No puede volar Pero después voló Hacia Como Tenía como Un tipo Un techito Para que se sentaran Los familiares Y voló arriba Del techito chicos Entonces Yo cuando vi eso Inmediatamente dije Yo pensé Dije es como El papá No el papá de ellos Así como De cierta manera Diciéndoles Que pues todo está bien Y que él está bien Y todo No sé Uno se imagina cosas O uno quiere imaginarse Cosas bonitas ¿No? Pero sí chicos Súper bonito Que la palomita No se fue Se quedó ahí Por todo el tiempo Y la gente Se quedó así como De que wow O sea No se va No se va No se va Y no se fue No se fue Chicos la palomita Ahí se quedó De hecho Este El muchacho Agarró sus palomitas Y se las llevó Menos esa Se me hizo curioso The guy left The dope guy And he left He left that one Why They know where to go Yeah they're trying to go Back to where they Oh Pues sí Esa no voló chicos Y el muchacho No se la llevó Pero sí Les digo Dato curioso ¿No? ¿Qué opinan de eso? Muy emotivo Obviamente Ver a la familia Y todo eso Y Se ponen a pensar Que Yo Gracias a Dios Bueno Hasta el momento No me ha tocado Pasar un momento Tan difícil Tan duro Ni con mis abuelitos Ni nada Pero pues Son cosas Cosas que Inevitables ¿Verdad? Inevitables Y Se ponen a pensar mucho En su familia En sus hijos Y demás Pero Bueno Que Dios no tenga Su santa gloria A él Y a todas las personas Que hayan partido De este mundo chicos Y que tengan misericordia De todos nosotros Porque algún día Estaremos en los mismos Zapatos Que esas personas Y Esperando que Dios Nos reciba Y pues Nos perdone Nuestros pecados Y tenga misericordia De nosotros Anyway Que van de tema chicos Ya vamos por la Ori Van a tener como una tipo Pues ¿Cómo se le puede decir? No es fiesta Pero Como una tipo Reunión Después del Funeral En casa de Del amigo Del amigo de Rubén So vamos a pasar por Ori Porque De hecho Hoy sábado Es La celebración De unos It's your aunt right Rubén The one that's getting 25 Here's a marriage Or My aunt My uncle Is it your aunt My uncle Oh Or my mom's brother Ok El hermano de la mamá Pero es 50 El hermano de la mamá de Rubén Hoy está celebrando Sus 50 años de matrimonio Con su esposa Y van a hacer una fiesta Pero nosotros no vamos a ir Porque es no niños Entonces no Pues no podemos ir Porque tenemos a Ori Y nuestros suegros Pues van a ir Entonces Obviamente No podemos ir nosotros Entonces La vamos a recoger Y vamos a ir a la casa Del amigo de Rubén Chabelita Ya está de regreso ¿Cómo estás Chabelita? Good Good Di hola chicos Hola chicas Ya Chicos Oigan me cambié Me puse unos jeans Y este Varice Porque El vestido Ya me andaba En la parte de abajo Está como muy apretado No se puede caminar Bien Ando la boca Oigan me dio una paleta Con chile ¿Qué es eso? Un diamante Que te encontraste Mira nada más Una piedra preciosa ¡Wow! Y la boca es gorda Porque estaba en un minuto Es una piedra No sé exactamente De qué Pero Ori dice Que es un diamante Es un diamante I'm telling them That you're saying That it's a diamond It's a diamond Ok Ori se encontró Un diamante And I know It was in a rock Because it's golden And it's a scratch Yes Bueno chicos Pues ya Como ven Fuimos a recoger A Oriente Casa de mi suegra Ellos ya se van A la fiesta De aniversario De su hermano Como les digo 50 años de casado Y Nos invitaron A nosotros De hecho Ahí tenemos La invitación En el refrigerador Pero como les digo Es unos niños Entonces En vez de ir ahí Vamos a ir Con las personas Del funeral A pasar un rato Ahí Porque invitaron A que fuéramos Me imagino Que van a tener comida Y algo así Al respecto Ay no me Usé un poquito De polvo Ando grasienta Chicos Porque traigo El maquillaje Desde la mañana Pero bueno Ahí andamos Chicos Ahí andamos Me dormí un ratito En el carro Me dormí un rato Porque si estaba Como con sueño Ay yo me duermo Rubén Tiene que manejar Thank you so much For what? Yes No I already said Thank you for this one No I said thank you Because you drive And I get to sleep I know I think that's every girl No Coco ¿Dónde está? She wants to be too She knows I've seen her drive Sometimes Huh? I've seen her drive In the car No Yeah Mentiras Bye I'm going to sleep Bye I can count One hand How many times You care Ay es que me I don't follow people All the time though Not all the time It's just when I'm Really tired Come on It's up Chicos Hemos llegado A nuestro destino Este Ay Yo sacudir mi sweater Me trajo un sweatercito Porque se siente como que La brisa No la brisa El airecito Este ¿Qué les iba a decir? Ya llegamos aquí a la casa Del amigo de Rubén Pero aquí los voy a dejar En el carro Porque pues no es mi casa ¿Verdad? No es mi casa Y a poco Tampoco blue yard Como que ahí En este día Como que no Aparte Primero que nada No es mi casa Así que los voy a dejar aquí Ay Es ese morrito Rito Oh Ants Mande You are kind of like Getting there Ok chicos Dejen los dejo aquí Chicos Ay Ya llegamos a la casa Pero voy dejando A estas niñas Ay cuidado ¿Dónde está Lulú? Ahí viene ¿Ya puedes hacer pipí? Ya ándale pues Ok Muy bien Be careful Oye Get ready for bed ¿Ok? Vengan Oigan chicos Acabamos de llegar A la casa Ay Espérame Ay Un día bastante larguito Este Tengo un sueño Estoy cansada Son como las Casi nueve de la noche Pero bueno Ahorita ya me voy a Alistar para dormir Ando como inflamada Chicos Porque les digo que La fecha del mes Se acerca Ay Aún no tendí la cama Chicos Ni modo Aún no tendí mi cama Chicos Porque anduve a las carreras Luego que me levanté Me di un show Para irnos a Al funeral Chicos Y todo eso Y bueno Ya estamos de regreso En casa Ay Princess Ay Princess Déjenme buscar Una pijama Chicos Llamando Quitando yo Toda la ropa De esta casa Hoy quiere ver Un ratito La tele En el show Venga Venga La prenda La luz The manifest Oh The manifest ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Este? Esto me voy a poner Esto chicos Ay Ay Chicos Ando cansadísima Me pueden ver Ya Se los juro Déjenme aliso Chicos Que ahorita les doy Las buenas noches Ya Como debe de estar Que me venía durmiendo En el carro Chicos Me venía durmiendo En el carro De verdad Que Ay Es que ya no Les digo que Siento que Eso se va Ay Ningún día Me puede levantar tarde Y mañana toca Era de iglesia Chicos Entonces También hay que Demadrugar Un poquito No tan temprano Pero sí Un poquito Un poquito Chicos Espérame Déjenme cambiar Me noto Como que Me venía Arrollando En el carro Chicos Ori ¿Qué vamos a ver? Manifest ¿Un ratito? Ya Vamos a ver Manifest Chicos Un ratito Para La verdad Arrullarnos Yo Me arrullo Viendo tele A veces ¿Verdad? ¿Te gusta Manifest? Sí ¿Por qué? Porque es interesante ¿Es interesante? ¿Te pregunten atención? Sí Allá anda Aquí está la Princes Y acá está La Lulu Las tengo aquí Conmigo Un ratito Porque como Las dejé En la lavandería Un buen rato Dije Ay no Para que Se distraigan Porque Ni modo que Las vuelva a poner Ahí para dormir No Pasaron mucho tiempo Ahí Y como les digo Las pongo ahí Porque no quiero Que se peleen Allá está la otra Miren Allá está La ven Ya también está lista Para dormir Miren Ahí está La Penny Ahí está Nomás que está Acalorada Está Acalorada Y ahorita le prendimos Al aire acondicionado Pero bueno ¿En qué episodio vamos Oriente? ¿Qué episodio es? 16 16 Vamos en el episodio Número 16 De Manifest Diles Good night Good night Sleep tight Sleep tight Don't let the bedbugs bite Don't let the animal bugs bite The bedbugs The bedbugs Ok chicos Don't let the mosquitoes bite Don't let the mosquitoes bite Ok guys Ya nos vamos a despedir Porque estamos ya Bastante cansados Les mandamos un beso Beso sorry Descansen Nos vemos mañana Tchau Tchau